Formales, estamos contigo, ¿eh? Muchas gracias. Estamos acá con Sebastián. Bienvenido a desayunos. Estábamos repasando el momento ese en que te dijeron que tenías que entregar el cuchillo. Fue complicado, no me lo esperaba. No me lo esperaba. La verdad que había dado todo y creí que estaba todo muy bien. ¿A vos te pensaste que te había quedado todo bien y te agarró de sorpresa? Sí, yo creo que me quedó bien. Ah, pará, acá tenemos reclamos. Hay disconformidad con la decisión del jurado. No, el jurado, la verdad, son divinos. Se portaron muy bien con nosotros, pero... Son divinos, pero vos podés discrepar. Escuchame. La verdad, sí, creo que el panqueque me había quedado muy bien. Elástico, no lo puedo probar. Claro, no lo podés probar. Para el que no sabe, vos sos celíaco. Entonces cocinaste algo que no podías probar. Yo soy celíaco y me hubiese gustado que haya una harina, una mezcla para yo poder elaborarlo con harina, con la mezcla de para celíaco para que vean que todos pueden hacer un panqueque que les queda riquísimo, como lo hago en casa. Pero bueno, no lo podía probar. Federico se acercó, me dijo si lo podía probar. Y le digo, Federico, no puedo. Y bueno, pero creo que sí. Le di mucha técnica al panqueque. Creo que quedó muy bien. Pero bueno, la decisión... ¿Dónde es que falló? Bueno, lo que pasa es que para vos no fallaste. Pero si no, te voy a preguntar. Si tuvieras que hacer una autocrítica, ¿qué decís? Que bueno, esto capaz que lo podría haber hecho un poquito mejor. ¿Sobre el panqueque? Sí. Y no entreverar capaz la banana con azúcar que la saltí era flamé. Entreverla con el dulce porque caramelizó un poquito el dulce. Pero lo único. Después, bueno, creo que el panqueque... Bueno, hay gente que le pone Royal, hay gente que no le pone Royal. Yo le puse un poquito de Royal porque nos dijeron. Y... Y... Nada. Creo que... Explica eso, que a veces te quieren ayudar y te terminan. Yo traía un panqueque clásico. Y yo hice un panqueque clásico. Lo quemé. Aldo me dice, quemalo. Lo quemé es fuego. ¿Quemado seguís vos? Re quemado que te fuiste. Estoy un poco quemado, pero bueno, todo se pasa, se va a pasar. Obvio, todo pasa. Muy agradecido. Igual a toda la producción, a los productores, a Trac. Julián, gracias. A todos. La verdad que nos contuvieron. A toda la gente que estaba en la cocina, a la gente... No sé, a todos. La verdad, es muy lindo todo. La experiencia, yo lo recomiendo siempre. Te anotarías de vuelta. A pesar de que te... Estás enojado que te fuiste, pero te anotarías de nuevo, sí. No, te anoto a este, al que viene, a todos. La verdad que sí, me encanta. Y la pasé bárbaro. Bueno, obvio, es una competencia. Los nervios que juegan... Dolor en el brazo a cada rato. Los nervios estando ahí, es complicado cocinar en un tiempo y hacer los mandados en dos minutos. Yo los invito a todos que vayan al almacén y entren dos minutos a comprar lo que necesiten, a ver si pueden. Es muy difícil. Pero bueno, la verdad, muy agradecido, sí. No, y otra cosa que cocinar bajo presión con el jurado ahí, que ponele que capaz que te pueden ayudar un poquito, pero te están observando los compañeros y tenés que ganarle a tus compañeros. Eso debe ser bravo. Te dicen si no viste los platos de al lado. No te da el tiempo para ver el plato de al lado. Aunque quieras ver, no ves lo que estás haciendo. O sea, no te da el tiempo. Los compañeros, la verdad, tenemos... ¿Se llevan bien? ¿Buena onda? Estamos todos peleados. Tenemos como un conflicto. O no se habla. Ese grupo de WhatsApp explota. No hablamos todos de un grupo de WhatsApp que teníamos. Este, al panadero. Vale. No, no, no quiero saber nada con el panadero. Con Katy, que me... La Katy se olvidó la harina. Relaciones rotas en el grupo de WhatsApp. Se olvidó la harina. Pero bueno, está. Los banco a todos. La verdad que tenemos muy buena onda entre todos. Muy buena onda entre todos. Contame en qué momento vos dijiste, bueno, esto yo me voy a anotar en este programa porque acá voy a andar bien. ¿Cuándo te decidiste y por qué? Para anotarte el programa, te digo. ¿Y con qué lo hablaste? No, lo hablé con mi esposa que me bancó, me hizo el videíto y me anoté con ganas porque me gusta la parrilla, me gusta la cocina, me gusta mucho la cocina. Y aparte quería que se visualizara un poquito el tema del sin gluten. Claro. Porque piensan que, puedo decir, sos celíaco y piensan que sos extraterrestre, ¿viste? No, no somos extraterrestres. Comemos rico, comemos bien y se puede. Oiga, hay muchas cosas. O sea que... Hay más variedad ahora de cosas. Hay más variedad, hay más lugares para... Si no querés cocinar, para encargar. Hay mucha gente que cocina y te lo lleva a tu casa, que cocina riquísimo. Y si no te lo haces vos, que es fácil. Hay muchas recetas, hay muchas variedades. Hay muchas opciones para las harinas que tengan elasticidad, que es lo que le falta a la harina de arroz sola, por ejemplo. Así que yo los invito a que prueben comida sin gluten, que está buenísimo. Así que, no sé, Cata, si me querés invitar, cocino contigo ahí. Hacemos algo con Cata, unas galletas de queso. ¿Qué vas a tirar tips? Claro, unas bombas con dulce de leche para la tarde. Algo. Cata, invítame. Yo le voy a trasladar a Cata la invitación y seguramente te va a invitar. Bueno, si tuvieras que resumirme así rápidamente la experiencia en Fuego Sagrado, entonces, ¿volverías? No, volvería. Sí, fue divino, la verdad. La verdad. Lo recomiendo. Me hubiese gustado, obvio, quedarme en algún programa más, pero la pasé muy bien. Es como toda competencia, cuando te vas o perdés o algo, quedás afuera, te vas a ir enojado, y vas a decir, pero qué injusticia. Bueno, pero es un juego, y lo entendemos así, y la verdad que... Vos hubieras sacado a otro de tus compañeros. No es por darte manija ni nada, pero vos perdí a otro. Yo he sabido, Cati, que no se llevó la harina. Es como ir a un asado y no llevar leña. No haces el asado. Vivas tres ingredientes, huevo, harina, leche. No, la harina tiene que estar. Pero bueno, la decisión la tomamos. Vamos arriba de acá, desde desayunos te damos el ánimo. Bueno, yo les agradezco mucho por la nota. Se te va a pasar este enojo. A todos, se me va a pasar, porque aparte necesito un abrazo con tenedor. Ay, no me... Con tenedor. Y trajo... Voy a darle un abrazo con tenedora. Lo voy a hacer. Trajo el tenedor y todo. Pueden creer. Te voy a decir una cosa, no es por pizarrearte, pero yo me gané un cuchillo de fuego sagrado. ¿En serio? En una competencia en el polideportivo. Así que tú tenés el tenedor, yo tengo el cuchillo del asador. No es por nada. Bueno, algún día puede ser. Capaz que sí. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Le mandamos un beso grande a Sebastián. Se ganó el cuchillo con el asado quemado, Nadia. Ay, por favor. Regalado ese cuchillo. No seas envidioso. Increíble. Atrevido. No me quedó claro si estaba caliente, Sebastián. ¿Por qué querés ingresar a Estados Unidos? Ok. There is this girl. Todas las noches trabajamos. Con la gente de a pie, con las problemáticas reales de los vecinos para ver cuál es su problemática, qué es lo que necesita. ¿Te mantienen tus poderes, Julio?